El cine, el cine y Caja España, ¿cuál es el punto de unión? Pues se lo explicamos a continuación, eso sí, con la inestimable ayuda de Pedro Sainz. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, Pedro es el responsable de la programación cinematográfica de Caja España y también el responsable de dos cursos, Moviola y Cinematógrafo. Son dos cursos muy especiales porque los más pequeños cobran protagonismo. ¿Es así, Pedro? Cuéntanos. Yo creo que es así. Sí, en primer lugar, bueno, es una programación de todo el año, de ambos, y está dividido por edades. Cinematógrafo es de 6 a 12 años y Moviola de 13 en adelante. Bueno, ¿los más pequeños qué es lo que hacen? Yo no sé si les dais una cámara, empiezan a grabar y se montan en una peli. Los más pequeños lo que hacen, en primer lugar, es ver una programación estupenda de cine para chavales y hacen una especie de primeros rodajes acompañados por un experto para que al día siguiente, sin ir más lejos, se proyecte lo que han rodado, juegos, historias, todo tipo de pequeños rodajes que les enseñen a mostrar lo que es el mundo de la imagen. Bueno, así que aprenden, se divierten, desarrollan ese director de cine que todos tenemos dentro y van conociendo el cine, la cultura cinematográfica tan importante y que a veces los más pequeños no saben de ella. Además, yo les voy a decir una cosa. Estoy muy bien acompañada, además de por Pedro, por varios de los alumnos. Pedro, te los has traído a la televisión. Sí, efectivamente. Ellos ya son chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Son pequeños directores. Además, tenemos algunos de sus trabajos en imágenes que yo creo que los podemos ver inmediatamente para que nuestros telespectadores se vayan haciendo eco de cómo trabajan estos chicos. Porque, ¿cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que haces? ¿Les dais una cámara y decís, ala, grabar? No, el mecanismo es, les proponemos unos determinados guiones, les proponemos una historia que puedan ellos realizar, sencilla, pero cabe la posibilidad de que ellos traigan ya su historia completamente elaborada. Entonces, revisamos el guión, lo mejoramos en lo posible y les ayudamos en el rodaje y en el montaje. Bueno, por ejemplo, estamos viendo uno de los cortos realizados por estos chicos. Yo no sé si nos podéis hacer algún comentario acerca de él, Pedro. Pues este es un corto de hace algunos años, de un muchacho que... Tenemos más, ¿eh? Tenemos más cortos. Bueno. Son trabajos, pero hay que decirlo, muy sencillos. No podemos llevar 5.000 extras ni cosas de estas. Entonces, lo que se trata es de una idea, ¿no? De elaborar una idea, de elaborar un aspecto de la vida, de que ellos manejen la cámara y tienen al mismo tiempo que manejar un equipo, un equipo de, pues, el cámara, los actores, el propio sonido, etc. Y entonces, de esa manera, ellos diríamos que entran de pronto en un mundo completamente ajeno hasta ahora en ellos, que es la producción. Y Pedro, antes de que se nos olvide, tenemos que decir que si alguno de nuestros telespectadores que nos está viendo en este momento está interesado en que su hijo, su primo, su sobrino participe en el curso, ¿puede hacerlo todavía? Puede hacerlo. ¿Cómo? En cinematógrafo, yendo a todos los sábados, en Fuente Dorada, a las 11 y media de la mañana, y allí puede apuntarse, sin más. Y en Moviola, en el salón de la Plaza de España, puede también apuntarse a las 11 de la mañana, todos los sábados. Así que, cursos de fin de semana. Yo, si te parece, y me lo permites, Pedro, vamos a pasar a hablar con los protagonistas. Estupendo, estupendo. Bueno, pasamos a hablar con ellos, y de paso nosotros, y ustedes, pueden seguir viendo, si te parece, alguno de los cortos, los vamos comentando, porque yo no sé si quizás alguno de los invitados que hoy nos acompañan son protagonistas, o han realizado alguno de los que veremos. Sí, algunos sí, algunos sí. Bueno, chicos, pues, vamos allá. Yo es que, Pedro, ¿sabes lo que pasa? Que me tengo que desenganchar, porque estamos aquí enganchados. Entonces, sin ningún problema, me desengancho, me levanto y hablo con ellos. Chicos, ¿qué tal? Bueno, ¿nombre? Arturo. Arturo, ¿a ti esto del cine te interesaba? ¿Te ha surgido el interés después de apuntarte al curso? Cuéntanos un poco, ¿cómo estás viviendo la experiencia? No, a mí me gustaba antes de venir al curso. Ya, ¿y ahora experiencia? Bien. ¿Qué has hecho? Voy todos los sábados y veo una peli. ¿Cuándo? Una peli. ¿Qué has hecho? Una peli. Eso no lo pueden decir todos, ¿eh? Una peli. No, no he hecho. Veo una peli. Ah, ¿ves una peli? Bueno, estoy preparando una. ¿De qué? ¿De qué va? A ver, cuéntanos. Con Carlos estoy preparando una de... Hola, Carlos. ¿Qué tal? Pues bien, bien, bastante bien. Bien, a ver, contarnos. La peli, ¿de qué va? Pues es un poco idea de Van Helsing, el cazador de vampiros, pero un poco a lo español. A lo español. Anda, vaya. Bueno, y la idea de participar en el curso, Carlos, ¿a ti por dónde? Pues de... pues no, me vino desde mi primo, que siempre desde mi primo Héctor, que siempre le ha gustado desde pequeño lo del cine. Y entonces hice un corto cuando tenía 10 años con él y me empezó a gustar y así seguí. Entonces mi madre me habló de este curso y me apunté y ahora voy todos los sábados. Y estáis, me imagino, encantados, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a seguir hablando con estos chicos, con los más mayores, con los mayores. Encantados también con el curso. ¿Cuánto tiempo lleváis? Este es mi primer año que vengo. ¿Qué tal? Pues muy bien, por ahora me gusta bastante. ¿Has hecho ya algún corto? He hecho algunas cosas cortas, no son cortos, pero ahora sí que estoy planteándome hacerlo. ¿Tenéis la idea ya predeterminada? ¿La tienes tú ya? Tengo muchas ideas, pero es difícil. Ya, oye, ¿y qué es lo más difícil? Nosotros continuamos viendo imágenes, chicos, los telespectadores. Yo no sé si nos puedes comentar algo, Pedro, acerca de lo que estamos viendo. Es uno de los trabajos... Bueno, este es uno de los trabajos en el que está aquí. Ah, bueno. Es mi corto. Es tu corto. ¿Tú cómo te llamas? Alfonso. Pues nadie mejor que tú para comentarnos. Pues nada, decir que mi pasión por el cine viene desde pequeñito. En vez de jugar con el Mario Bros, pues veía a Benur y todas esas cosas. Y nada, pues decidí apuntarme a Moviola, pues porque mi hermano mayor, pues llevaba ya... Cuando era pequeño también se apuntaba a este tipo de actividades de Caja España. Y entonces, pues me decidí apuntarme y llevo ya cuatro años y digo, bueno, pues vamos a realizar un corto. ¡Qué lindo! Y nada, decir que lo más difícil de todo, porque el corto se rueda bastante seguido, lo más difícil es el montaje. O sea, el montaje porque tienes mucho rollo de película y tienes que andar cortando y pegando y realmente pues te lleva bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo invertiste en el producto final, en el montaje de este corto? Pues el montaje, pues aproximadamente vamos a decir que lo dejamos en dos semanas o así. En dos semanas. Bueno, vamos a terminar ya con este recorrido de los protagonistas de estos cursos, de los participantes. ¿Cómo te llamas? Yo Eva. Eva. Bueno, ¿tú llevas menos tiempo en estos cursos o no? Yo fui antes al cineautógrafo. Ajá. Y ahora es mi primer año en Moviola. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Qué has hecho? Pues de momento voy a ver las películas y nada más. ¿Tienes alguna idea ya rondando la cabeza? Bueno, sí. Cuéntanos. Pues hacer primeros planos de mi familia y eso. Ah, bueno. No sé. Una buena idea. Pedro, estos chicos van desarrollando poco a poco sus ideas y yo creo que el resultado es satisfactorio. Ellos están encantados. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos hablado de estos cursos, sobre todo por haber traído a estos chicos. Gracias a vosotros por haber venido y decirle a todo el mundo que está a tiempo, que se pueden apuntar, que pueden acudir a la Moviola. A Moviola en Plaza de España y en Fuente de Arada todos los sábados, Moviola a las 11 y cinematógrafo a las 11 y media. Bien, pues nos quedamos con este mensaje, nos vamos a publicidad, pero no se muevan porque regresamos. ¡Gracias!